Seguidores de Mundo al Aire, noticias de nuestro trabajo en vivo en directo con el señor jefe político, el Cantón Huilmes, donde se ha dado el derrumbe, autoridad, su presencia importante aquí. Bueno, saludar a toda la teleaudiencia y a usted por la invitación a esta pequeña entrevista. Aquí estamos, todo el equipo que conforma el COE, la señora alcaldesa, como autoridad también en el jefe político. Pues hemos hecho la gestión a través del Ministerio de Obras Públicas, con la maquinaria para poder despejar esta vía como ustedes la pueden ver. Pues estaba con el derrumbe y ahora pues la maquinaria del municipio de Atacames, también que está haciendo soporte el alcalde de Atacames, a través de las gestiones, pues se está logrando despejar ese derrumbe. Mira, a pesar de todo, usted es el vicepresidente del COE cantonal. Mañana hay una reunión del COE. Claro, la señora alcaldesa como presidente del COE cantonal, pues nos ha convocado a todos quienes somos parte del COE cantonal para tomar acciones en beneficio de la comunidad, para prepararnos sobre los desastres naturales. Hay varias parroquias y recintos inundados con este invierno que cayó anoche ayer y hoy día. De acuerdo a los reportes, pues los tenientes políticos y presidentes de cada una de las parroquias, pues vemos inundaciones como en Salima, vemos Bolívar, sector de Monpiche, San Gregorio, pues que es una parroquia bien flexible en el tema de inundaciones, como Puerto Nuevo. También tenemos el deslave en la zona de San Francisco y del Cabo. Entonces estamos recorriendo cada uno de los sectores para poder, en la mesa técnica, de acuerdo al grupo que estamos nosotros, poder dar nuestro aporte a la sociedad de muestra.